Vamos a continuar y a explicar en este caso el ordenador a bordo, que lo encontramos en el cockpit delantero. En esta pantalla de movimientos evidentemente nos dirá la velocidad a la que estamos circulando y para cambiar esta pantalla nos tendremos que ir al volante, en los manos integrados de la parte izquierda y esta ruedecita la podemos mover. En el momento en que la movemos, como podéis ver, hay zona no cartografiada. Si estuviésemos en movimiento, veríamos parte de las informaciones básicas del navegador. Si seguimos moviendo, aquí veremos el mantenimiento en la vía. Como habéis visto anteriormente, al tener una ayuda a la conducción que nos permite corregir, también podríamos ver en pantalla en el momento en que salimos de carretera y el coche pipa. En este caso aquí veríamos las frenadas y la aceleración del coche y en movimiento también nos indicaría cuándo cambiar de marcha para economizar combustible. En este caso también aquí veríamos las señales más básicas de circulación. No únicamente las de velocidad, sino prohibidos, preferencias y demás. Y aquí encontraríamos el ordenador a bordo como tal, la autonomía. Si os fijáis, hay tres pequeños cronómetros en la parte izquierda, que son tres funciones diferentes. La primera de todo, la de cero, la que encontramos arriba del todo, es la autonomía en kilómetros. Es decir, con esta gasolina que llevamos actualmente podemos hacer 170 kilómetros. Si yo quiero mirar parciales, bajaré al número 1. Y si quiero comparar con otro parcial, bajaré al número 2. Es decir, el 1 y el 2 son parciales. Para ponerlos a cero, muy sencillo. O bien una vez que ya estamos en esta pantalla dejamos pulsado el set, que se pondría a cero, y si no también por aquí. Para poner a cero en pantalla los parciales. Si vuelvo a bajar, volveré a petar en el lateral y volveremos a dejarlos a cero.